El presidente Juan Manuel Santos advirtió que el gobierno está comprometido con la lucha contra las estructuras del contrabando y sus testaferros y anunció que muy pronto habrá sorpresas en este tema. Durante la inauguración de la Feria Internacional de Bogotá en Corferias, el presidente Santos reconoció que en la lucha contra el contrabando falta mucho y este es tal vez el problema que más afecta hoy a los industriales. Y estamos decididos a acabar con esas organizaciones dedicadas a este delito, hemos avanzado mucho y dentro de poco vamos a tener buenas sorpresas en ese frente. Vamos detrás de sus cabezas, vamos detrás de sus testaferros, vamos detrás de las entidades financieras que de una u otra forma están encubriendo el lavado de activos. Dijo que el gobierno seguirá impulsando en el Congreso el importante proyecto de ley anticontrabando. También en este mismo escenario reveló que el Foro Económico Mundial escogió a Colombia como sede de su reunión para Latinoamérica en el año 2016.